El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández, así como la diputada federal Josefina Salazar Baez y el senador de la República, Marco Gama Basarte, consideraron que el partido no se verá afectado por el escándalo que se desató en el ayuntamiento de la capital tras el desalojo violento de la oficial 11 del registro civil. Apuntaron que la administración capitalina es independiente y sabrá resolver el conflicto. En ese sentido, el dirigente panista mantiene su posición de estar en contra de cualquier violación a los derechos humanos, así como rechazar cualquier tipo de agresión contra los ciudadanos, pero descartó que el desalojo violento que sufrió una exfuncionaria municipal afecta la imagen del partido al considerar que la administración es autónoma, pese a que Javier Nava Palacios es representante de Acción Nacional en el ayuntamiento capitalino. Definitivamente creo yo que no afecta la imagen del partido, los hechos son autónomos, fueron desplegados por policías municipales que atendieron a una instrucción, habría que ver de quién fue la instrucción, pero no pega al partido porque al final del día nosotros estamos fijando una postura que es en base a nuestra doctrina y al respeto a los derechos humanos. Por su parte, la diputada federal Josefina Salazar Baez refirió que esta acción violenta con la que actuaron para desalojar al oficial del registro civil es responsabilidad de la administración municipal y dejó en claro que bajo ninguna circunstancia se debió violentar sus derechos humanos y lo que se debe hacer es deslindar responsabilidades. Este es un tema que se tiene que estar analizando bajo la lupa del derecho, bajo la lupa de las leyes correspondientes y que bueno, bajo esa luz, pues obviamente se tomen las acciones correspondientes. No es el color, se trata de una responsabilidad en el ejercicio de la función pública y bajo ese esquema se tiene que estar deslindando responsabilidades. En tanto, el senador de la República Marco Gama Basarte expresó que ningún ciudadano merece ser tratado de manera violenta por ninguna autoridad y es urgente que se deslinden responsabilidades y si alguien se equivocó que lo reconozca, pero es un tema independiente de la autoridad municipal sin que afecte al partido. Pues no, no es el panel que está actuando, digo, por eso insistimos que se delinden responsabilidades y que quien haya violentado la ley, pues bueno, asuma la responsabilidad legal o administrativa que la propia autoridad es la que tiene que determinar. Finalmente, el coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero, se solidarizó con la víctima y exigió que se acate el Estado de Derecho, que se hagan las investigaciones y se asigne las responsabilidades y las consecuencias necesarias desde el punto de vista administrativo y legal al que corresponda. Edición Adrián León, Miguel Angelucio.